Si como yo, tú también estás harto o harta de ver que los políticos se te ríen en la cara, que un día te dicen una cosa y al día siguiente te dicen justo la contraria de lo que te dije en el día anterior. Si como yo, a ti te indigna tremendamente el ver que los políticos de tu país se han convertido en una nueva aristocracia una aristocracia que no cuenta para nada contigo, que te mienten, que te engañan, que te roban, que te someten, que no te dejan hablar, que te obligan a hablar como ellos hablan, te pido que te unas a nosotros. Nosotros no somos ni un partido político ni lo seremos jamás, simplemente somos un grupo de personas indignadas y que queremos mostrar nuestra indignación con esta campaña, con este movimiento. Lo hemos llamado calcetines sucios, lo podríamos haber llamado de multitud de maneras distintas, pero hemos elegido este nombre porque queremos reflejar con un calcetín sucio el asco que nos dan los políticos. Esos políticos que viven en otra galaxia, que nos tratan como imbéciles, como idiotas, que nos roban, que te dicen que la economía va como un cuete y a ti cada vez te cuesta más a llegar a final de mes, que no te dejan hablar, que no te dejan expresarte, que te hacen en el fondo sentirte como una mierda para que ellos se aprovechen. No son solamente la clásica garrapata que siempre nos ha chupado la sangre, sino que además lo que pretenden con sus actos es cambiar nuestra forma de vida, someternos, hacer que nos convertamos como en 1984 el libro de Orwell en un conjunto de borregos. Y yo no quiero ser un borrego. Imagino que tú tampoco. Por eso te pido que te unas a esta campaña. Es muy sencillo. Cuelga simplemente un calcetín sucio en tu ventana, en tu balcón, en el coche, en un carrito, en un árbol del parque, donde se te ocurre. En cualquier sitio que se te ocurra. Graba un vídeo de 15-20 segundos y no lo envías aquí al canal, al número de teléfono que aparece en todos nuestros programas, donde sabéis que os invitamos a participar. Porque esto no es un canal para el lucimiento mío, personal o de nadie. Es un canal de participación, porque creo firmemente en que la sociedad se tiene que sublevar. Y que nadie os diga que esto está patrocinado por nadie. Esto ha nacido aquí en el canal como una idea propia de muchas de las personas que diariamente nos veis. Y os pido, por lo tanto, que os unáis. Porque con vuestros vídeos, con vuestra acción, con vuestro compromiso, conseguiremos, o intentaremos al menos conseguir, que nadie diga que no lo intentamos, movilizar a más gente. Y que el político corrupto, bastardo, incompetente, que dirige nuestro país o que aspira a dirigirlo, se dé cuenta de que lo está haciendo todo francamente mal. Porque os diré una cosa. Somos más que ellos. Somos mejores que ellos. Y además tenemos toda la razón. Por favor, uniros a la causa. Nos vemos en el canal. Cuidaros mucho. Y compartir esto. Chao.